y buenos días qué tal cómo están toda la raza de las redes sociales hoy quería pedirles un consejo pues me adelanté pero pues este yo siempre he visto qué y este muchas personas pintan con cal las plantas que tienen bueno al menos yo ahorita sembré tengo plantado aquí este limón y este es mandarina pues ya tiene su mandarina mire del año pasado los planté y ahorita le estoy pintando con cal mi brocha y estoy pintando todos los arbolitos ahorita ya pinté muchos aguacates y por ahí anda un limón el que está allá también ya tiene sus limones y esta mandarina ya está madurando ayer la probé y fíjense que así como está el color de la mandarina y está muy rica muy dulce y apenas es su primer su primer año y pues yo no sé si me puedan dar un consejo que si está bien lo que estoy haciendo en los arbolitos en todos los árboles frutales que tengo tengo aguacate tengo limón tengo mandarín ahorita voy a pintar otro aguacate el aguacate aquí está y está flor y anda muy bien miren este es un aguacate y tiene mucha flor tiene demasiada flor ahorita lo que yo quiero hacerle es el sistema de riego y por allá tengo otro aguacate también están floreando mucho y lo que estoy haciendo lo que estoy haciendo es pintándole pintando agarro la brocha y hasta cierta altura bueno yo lo estoy haciendo así aquí como en la brochita y pintarle el arbolito porque lo he visto pero yo siento que bueno uno me gustó porque se ven bonito los árboles y otro yo siento que también les ayuda a proteger de hongo o algo otra cosa algo que no sé pues yo la verdad no soy técnico y no he me dado la tarea de investigar pues más que nada bueno vamos a dejar bien pintadito externo y este así así estoy pintando todos los arbolitos ahorita llevo como unos 50 arbolitos pintados con cal utilicé un kilo de cal de calidad pues aquí me quedo la mitad de este arbolito ahorita pinto la otra mitad y voy buscando es como este mire esta otra mandarina ahorita te voy a enseñar ya tiene ayer corte de aquí corte unas y apenas un año y ya tiene sus mandarinas ahorita me va a tocar pintar también este árbol y quitarle un poco de basura pero alguna sugerencia es muy apreciada y este bueno amigos es lo que estoy haciendo hoy aquí en el rancho en santana se están quedando los árboles ya pintados así es un árbol de aguacate de tres años ya tiene mucha flor y este otro está muy bonitos pero si me ha costado y el detalle es que necesito meterle riego este otro ya le pinto el asiento no se alcanza a ver bien pero se está cuajando la flor miren pues ahí ya le voy a quitar el punto de crecimiento nos voy a capar bueno a quitarlelo para que ya no se siga yendo hacia arriba cometí un error con algunos otros bueno de principiante miren cómo está quedando los arbolitos ya pintados se ven bien no ahí hasta otro ya floreó demasiado este tiene mucha flor y este igual pero les digo que cometí un error al año y medio a los dos años bueno al año y medio que este arbolito estaba más o menos estoy empezando a echar los puntos de crecimiento no había desarrollado muy bien yo vengo y este le quito ya para darle información y pues como que se achaparraron no no quisieron crecer más y así están miren aquí este el año pasado dio bastante todas las ramitas tenían pero sus puntos de crecimiento han ido muy muy lentos yo creo que la necesita pues no sé porque aún ahorita ya todavía tiene un aguacate que no se lo quitaron pues aquí tiene un aguacate estoy viendo pero no está tan tan grande este dio unos aguacates muy grandes pero para la altura que tienen como que si no me pareció están desarrollando muy lento y ahorita les voy a grabar otro que si es esta ahí se le echa más gana y miren a este la poda de formación ya se lo di después y pues tiene aguacates y está floreando mucho pero si tienen aguacates el detalle es que ahorita no estuve no estuve aquí necesito quitarle muchas muchas ramas de abajo pero si ya está muy grandote muy grandote está ese aguacate y ya está yendo muy hacia arriba ahora si a este si hay que quitarle ya lo hay que darle formación y este si no le di al principio pues que dije Dios pues no puedo cometer el mismo error pero gracias a Dios tiene tiene aguacate y está muy bajito para cortarlo por si se dan cuenta está a la mano pues lo que le va a hacer falta a este amigo es riego y ahorita le voy a pintar aquí el asiento le vamos a meter un sistema de riego porque si tiene aguacate y tiene mucha flor todavía está floreando en todo el arbolito